¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy ArtSketch y bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a enseñar 12 trabajos que podemos tener siendo arquitectos. Muchos de mis seguidores aún son estudiantes de arquitectura o van a ingresar apenas a la carrera de arquitectura. Entonces tienen esta duda, ¿qué es lo que pueden llegar a hacer saliendo de la carrera? Bueno, el día de hoy les voy a mostrar 12 trabajos que podemos tener siendo arquitectos. Tal vez haya más, pero estos son los más frecuentes. Entonces, vamos a empezar con el video. Bien, uno de los trabajos que podemos tener, sobre todo recién egresados o durante la carrera, es dibujante-renderista. Con esto nos referimos a que vamos a tener alguien a cargo de nosotros y nos va a decir qué hacer y cómo hacer. Nosotros únicamente dibujaríamos dibujo digital. En AutoCAD vamos a hacer el dibujo de los planos con las calidades. Ahí es donde vamos a aplicar todos nuestros conocimientos que hemos visto en la universidad. Y únicamente vamos a hacer lo que otros nos dicen. Es decir, quiero un plano arquitectónico. Aquí están. La mayoría de las veces nos las dan a mano, croquis. Y nosotros ya los digitalizamos y hacemos la colocación de las cotas, de los ejes, amueblarlo. Todo lo que tiene que llevar el plano. De igual forma, los renders, ellos ya tienen la idea, nos dicen qué materiales vamos a manejar, qué vamos a alturas, etc. Y con esto nosotros tenemos que pasarlo a digital y renderizarlo. Es uno de los primeros trabajos que, como estudiantes de arquitectura o como recién egresados, la mayoría de nosotros tenemos. Es como para agarrar experiencia. También vas aprendiendo muchos conocimientos nuevos. Otro trabajo que podemos tener es como proyectista. Los proyectistas son los que se encargan del diseño. Ellos se enfocan ya al diseño de la casa, la distribución de los espacios, qué materiales se van a colocar, cómo se va a distribuir, cómo se va a orientar. Todo el diseño y también la elaboración de todo el proyecto ejecutivo. Este proyectista tiene a su cargo a muchos dibujantes que le ayudan a la elaboración de todos estos planos. Ellos son como la cabeza de todo el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo se encarga de instalaciones, eléctricas sanitarias, pluviales, gas, el proyecto arquitectónico, cortes, fachadas, renders. Igual forma las memorias descriptivas, la memoria de cálculo, los planos estructurales. Bueno, este proyectista es el que se encarga de juntar todo esto y armar un buen equipo de trabajo para conseguir el proyecto ejecutivo. Un residente de obra se encarga de estar presente en la obra, supervisando que los trabajos salgan bien, llevando control de nómina, llevando el control del dinero de la obra. Se van haciendo generadores de avance de obra, también las estimaciones para saber cuánto dinero solicitar, hacer el calendario de la obra. Tiene que estar presente, que todos los trabajos se hagan tal cual está dicho en el proyecto, en los planos. Entonces un residente es el que se encarga de supervisar toda la obra, estar presente y es quien representa a la empresa en la obra. Entonces es el que está a cargo de todo en las construcciones. Ahora, un coordinador de obra es un cargo más alto, por lo tanto mayores ingresos, pero tiene más responsabilidades. Un coordinador de obra es el que se encarga en la empresa de coordinar todas las obras. Es decir, es el que tiene a cargo a los residentes de obra. Él se encarga de llevar una planeación de la obra, que todo salga de acuerdo a la planeación de obra. Que no se empalmen los trabajos, que exista una correcta ejecución de la obra en calidad y en tiempos. Entonces tiene más responsabilidades que un residente y por lo tanto mayores ingresos. Otra área que podemos especializarnos en la arquitectura es en el área de gestión. Bueno, estos gestores se encargan de hacer todos los trámites, papeleos, permisos, para ya una posterior correcta ejecución de la obra. Sus principales funciones, pues es solicitar al cliente los papeles necesarios para sacar los permisos, todos los requisitos que se necesitan. Ellos sacan alineamiento y número oficial, licencia de uso de suelo, licencia de construcción, las licencias de funcionamiento también, las terminaciones de obra. Entonces ellos se encargan de todo el tema administrativo legal. Aquí se ven mucho normativas, es para gustos muy particulares. En lo personal a mí no me agrada mucho, pero es bueno también tener conocimientos de este tema. Entonces es otro trabajo que podemos tener, el área de gestión. Como arquitectos ya vimos el área de proyectos, que es de diseño, el área de gestión, que son todos los trámites legales, el área de obra, el proceso de construcción físico. Pero también existe otra área que se encarga de costos y presupuestos. Bueno, este es un trabajo también que podemos especializarnos siendo arquitectos. Costos y presupuestos es donde se ve toda la cuantificación del material, precios unitarios, se ven generadores, costos directos, utilidades, salarios, todo lo que tiene que ver con números para el momento de pagar o de cobrar las utilidades. Entonces ese es un tema muy complicado porque se tiene que hacer un muy buen presupuesto para que no haya pérdidas o después se necesite solicitar más dinero al cliente. Entonces es un tema muy especializado. Existen programas que nos ayudan para esta área que es Neodata, Opus, otros más, que les facilitan el trabajo a los que se encuentran en esta área. Pero de igual forma tienen mucha responsabilidad para que todo salga bien y que todo esté bien cuantificado. Otro trabajo que podemos tener teniendo la profesión de arquitectos es como arquitecto interiorista. Arquitecto interiorista ya se encarga únicamente de los acabados, todo lo estético por dentro, en fachadas o en interiores. Ya se encarga de la distribución de los muebles, combinaciones de colores, de materiales, texturas. Este ya es un tema más especializado en cuanto a la estética por dentro del edificio. Ahora, me podrían decir que se parece un poco a lo que hace el arquitecto proyectista, pero el arquitecto proyectista se encarga más de la distribución de los espacios, alturas, ventanas, iluminación, todo. Dejar todos los espacios con acabados muy generales. El arquitecto interiorista ya es el que se encarga detalladamente de qué color vamos a meter en cada muro, qué tipo de acabados, los muebles, dónde se van a colocar, las luminarias, etc. Entonces, es un trabajo más especializado en cuanto a interiores. De igual forma, se puede trabajar en otras empresas que se dedican a la elaboración de muebles. También contratan arquitectos que les guste diseñar. Entonces, aquí ya se encargan de la fabricación de muebles, de sofás, de mesas, de lámparas. Lámparas, el diseño de cualquier tipo de mueble. Es una profesión que también podemos conseguir siendo arquitectos. Pero aquí ya no vemos muchos temas que vemos en la carrera, como el área de construcción, gestión, todo lo anterior visto. Entonces, es algo para gustos más particulares. Pero también es una profesión que podemos tener siendo arquitectos. Uno de los trabajos más deseados por la mayoría, o yo creo que por todos nosotros, es tener nuestra propia constructora. Entonces, es un trabajo de dirección de constructora. Aquí nosotros ya toda la responsabilidad cae sobre nosotros. Tenemos que coordinar el trabajo de todos, el tema de administración, el tema legal, el tema con abogados, con nuestros arquitectos, con los de recursos humanos, tenemos que lidiar con todo. Entonces, es la responsabilidad que cae sobre nosotros. Y además, tenemos que nosotros buscar a los clientes para lograr tener trabajos, ingresos y una mejora para la empresa. Para llegar a esto, tenemos que tener conocimientos en todo, tenemos que tener una buena experiencia en todas las áreas para que podamos lograr que la empresa vaya creciendo poco a poco y que armemos un muy buen equipo de trabajo. Entonces, lo consideramos también como un trabajo que podamos tener siendo arquitectos, la dirección de nuestra propia constructora. Otro trabajo que podemos tener es como arquitecto restaurador. Los arquitectos restauradores se encargan, como su nombre lo dice, de restaurar edificios históricos o monumentos en los cuales se necesita mano de obra especializada. Hay manuales que ya te dicen qué procesos constructivos debes de manejar, en qué zonas. Aquí ya tenemos supervisiones de parte gubernamental, como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos te dicen qué materiales necesitas colocar, cómo debe ser el proceso constructivo. Es un trabajo más detallado y es especializado únicamente para la restauración de bienes, ya sean del patrimonio del gobierno o igualmente de fachadas de gente particulares, pero que se encuentran en zonas históricas. Bueno, estos arquitectos restauradores se encargan de tener un muy buen trabajo para dejar las casas como nuevas, pero con el mismo proceso constructivo y los mismos acabados que hacen históricos estos lugares. Es otro trabajo que puedes especializarte siendo arquitecto. Pero para esto hay que tomar maestrías o hay que tomar diplomados especializados en esta área, ya que en la carrera de arquitectura pues no se enfocan en esta área. Simplemente son repasos muy generales, pero para especializarte necesitas tener más estudios. Dejando fuera todos estos trabajos en los cuales nosotros laboramos para alguien más, también podemos tener nuestros trabajos particulares, que de hecho actualmente es lo que yo me encuentro haciendo. Me retiré del anterior constructor donde yo estaba y ahorita me estoy enfocando en mi página de Art2Sketch y de igual forma en trabajos particulares. Como trabajos particulares podemos hacer todos los trabajos que anteriormente vimos, pero ya de una forma particular donde no dependemos de alguien más, sino que nosotros somos nuestro propio jefe y nosotros cobramos el 100% de las utilidades. Entonces podemos tener trabajos de dibujante, podemos vender renders, podemos vender proyectos ejecutivos que ya son de un precio más elevado. Podemos estar como residentes de obra, podemos llevar la construcción completa de una obra, trabajos de mantenimiento, trabajos de remodelaciones, diseño de muebles, todo lo anteriormente visto, pero ya de una forma particular. Son muy buenos ingresos ya que todo es para nuestra bolsa propia, pero aquí ya depende en enfocarse, en conseguir una buena cartera de clientes. Tenemos que hacer buenos trabajos para que nos vayan recomendando. Ya les he dicho en otros videos que nuestro trabajo habla por nosotros mismos, entonces un buen trabajo te va a recomendar. Entonces ya es conseguir clientes para lograr una dependencia y una solvencia económica. Se gana muy bien, pero debes de tener muchos clientes para tener dinero asegurado, a diferencia que en otro trabajo donde dependes de alguien más, donde eres empleado, pues ahí tienes un sueldo fijo. Entonces aquí tiene que ser por cuentas propias, tienes que buscar trabajos y buscar clientes. Por último, otro trabajo que podríamos tener, pues es ser catedráticos o dar clases, ser profesores de universidad o clases particulares, ya sea de dibujo a computadora, de construcción, de dibujo a mano alzada, dar clases particulares o en preparatorias o universidades. Entonces es un área poco especializada, son igualmente para gustos particulares, pero hay gente que le gusta y que le gusta enseñar lo que hemos aprendido. Entonces se enfocan ya a este trabajo y pues es otro trabajo que podríamos tener siendo arquitectos. Bien amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea muy útil y que resuelva muchas de sus dudas. Déjenme acá abajo sus comentarios, ya saben que siempre los leo. Quiero saber qué les pareció el video, si ustedes tienen algún otro trabajo que saben que podamos tener siendo arquitectos o qué trabajo te gustaría tener a ti de los que acabamos de mencionar. Ya saben que yo soy ArtoSketch y nos vemos en un próximo video.